...as fiestas tan importantes para nuestra idea. Quiero felicitar a las lindas señoritas que participaron el día de hoy. Yo creo que no ha sido fácil para ellas, pero yo sé que han puesto mucho de su parte y nos han traído un buen mensaje para cada uno de nosotros. Yo creo que lo debemos de poner en práctica. Bueno, tengo el honor y el agrado de poder dar de este premio en efectivo a la señorita Maris. Ha hecho un buen papel y esperamos que siga representando a nuestro bello sitio en donde quiera y en donde esté. Muchas gracias. Bueno, ahora mil quesales para la ganadora, Yuri. Así que de todo corazón que Dios te siga bendiciendo y a poner en alto el nombre del sitio. A lo mejor para los próximos años que puedan concursar ya a nivel municipal porque aquí hay madera. Claro que sí. Así que, felicitaciones y este es un premio para ti con todo el corazón. Muchas gracias queridos amigos. Y espero saludarlos próximamente y siempre he dicho vamos a seguir poniendo en alto el nombre del sitio. Con toda humildad les puedo decir, hace 15 días fuimos invitados por instituciones en Estados Unidos. Estuve en Washington presentando a todos los alcaldes de Guatemala y de Centroamérica. Compartiendo algunas conferencias y gracias a Dios pues nos fue de mucho éxito. Y lo hacemos con toda la humildad para poner en alto el nombre de Patzum y de Guatemala. Así que que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Gracias. Muy bien, fuertes aplausos entonces. Por esto les damos muchas gracias por su participación. Vamos a continuar. Nos quedan unos...